Hola, buen día, señor. ¿Usted sabe dónde atiende Horacio? Me preguntó una niña de unos ocho años, desde la parte trasera de un auto antiguo, trayendo en su regazo un gatito con carita de sufrimiento envuelto en una toalla. Sí, es ahí, le contesté, antes de llegar a la esquina, en una casa con entrada bajita y donde se ve ahí gente en la puerta, ahí, ahí. A los pocos minutos de un auto muy lujoso, último modelo, bajó una señora elegante, con unos anteojos muy grandes de sol, de marca reconocida, y me hizo la misma pregunta. Disculpe, caballero, ¿me podrá indicar dónde atiende el veterinario de la zona? En el interior del auto venían dos niños de aspecto muy prolijo, acariciando un enorme y peludo perro que dormía sobre sus piernas, disimulando vaya a saber qué dolor. Así, ininterrumpidamente y durante años, desfilaron por la cuadra personas que traían sus mascotas, perros, gatos, pájaros, conejos, hurones, tortugas, para que los atienda el gran Horacio. Ya sea para vacunarlos, curarlos, medicarlos, cortarle las uñas, o resolverles cualquier situación que se les presentara. Su consultorio era un pequeño y humilde ambiente en la entrada de su casa, donde colgaba de una pared su título de doctor en veterinaria, otorgado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, allá por los años 70. El aspecto del lugar distaba bastante de ser una típica clínica veterinaria, ya que las paredes estaban descascaradas de pintura de hacía varios años, la sala con una lamparita apenas de luz en un portalámparas, colgando de los cables del techo, la entrada con una puerta de chapa oxidada por el tiempo, y la camilla una mesa de cocina de madera, donde ocasionalmente apoyaba alguna tela. Afuera, en la vereda, a modo de sala de espera, Horacio hacía frecuentemente aplicaciones de vacunas o de otras inyecciones, para los animales de gran porte. Esa vereda se le extendía habitualmente a otras de la misma cuadra, también, bueno, sanitarios para los animales y juegos ocasionales para los chicos. Los turnos eran a medida que van llegando, o sea, si yo estoy después del señor de campera que está en la esquina, si, con el meme que recién quiso hacer pis, o a mí me toca antes que la señora del chihuahuita que está durmiendo ahí en el asiento trasero del auto, si. La inmensa amabilidad y paciencia de Horacio hacía que todo el mundo actuara en consecuencia, si. No había gritos, ni discusiones, si hasta los animales se respetaban mutuamente, aguardando todos pacientemente su turno. Claro, quien quisiera pasar por ahí, por esa vereda, tenía dos opciones. Una, obviamente, bajar a la calle. La otra, zigzaguear, vivorear entre la gente, los bichitos, los excrementos, y pasar rápidamente conteniendo el aire para no respirar el aroma que provenía de por ahí, de ese entorno. Dos veces por día, este inmenso hombre, inmenso por su físico y por su bondad, paseaba a sus perros hasta la otra esquina de su casa. Eran el Trenza, un tajungapul peludo del cual le colgaban varias rastas, los salchibatatas, uno marrón y otro blanquimarrón, que eran cruza de una perra salchicha y un batata grande, y ciego, que no reconocía raza, altura, edad, ni nada, al momento de satisfacer sus impulsos sexuales. Y por último, el mismísimo batata, un caniche también ciego, que era el único al cual Horacio llevaba atado. Creo que por cuidarlo, que se pudiera despistar o perder. Estos animales fueron producto de los abandonos que hacía la gente en la puerta de la casa de Horacio, a sabiendas que él jamás los abandonaría. Su vestimenta, la de Horacio, iba acorde al escenario. Un pantalón raído, náutico, una camisa de manga corta, muy desgastada, que apenas se le veían las rayas o los cuadritos, y unas sandalias, tal vez grisáceas, verdiblancas, la verdad es que no lo sé, que tal vez nunca pasaron ni siquiera por agua y jabón. Su ropa tenía en las manchas del tiempo, de la vida, de la profesión, de la comida. Nunca se preocupó por eso. Andaba así todo el año, verano, invierno, frío, calor. Horacio era tal vez atemporal, atérmico, y también indiferente a las críticas. Entrando la noche, siempre con su misma vestimenta, se lo veía, sin sus compañeros perrunos, dirigiéndose hacia el supermercado de ahí a la vueltita, donde compraba sistemáticamente todos los días, los productos para la cena. Tal vez para el almuerzo del otro día. En ocasiones me lo cruzaba yo en el supermercado, siempre me brindaba su amable saludo, a veces hasta me daba un beso en la mejilla, y me saludaba su cara y su físico, ya acusaban el cansancio de la jornada, pero nunca se quejaba. Cuando yo le preguntaba, ¿cómo anda, Horacio? Su respuesta era siempre simple y humilde. Hoy vamos, tirando, hoy hace menos humedad, o hoy un poquito menos de calor. Y no más que eso. Jamás lo vi empujando un carrito. Cargaba sus cosas en un cajoncito plástico, o simplemente sobre sus brazos. Por lo que deduzco, él mismo se ocupaba de preparar la comida, ya que su esposa hacía mucho tiempo que estaba enferma, su único hijo llegaba muy tarde de estudiar, y también, además, seguramente debía atender a sus mascotas, los gatos, y otras más, hacer la limpieza, arreglar las camas, la casa en general. Los domingos, Horacio traía hasta su puerta, su auto, un antiguo Ford Falcon, de impecable estado, sobre el cual, en un portaequipaje, cargaba arroyos de alambre, hierros, maderas, tal vez, para dirigirse a mejorar su terrenito, como él decía, que contaba en algún lugar del conurbano. Recuerdo que durante un tiempo, lo acompañaba don Alberto, un gran vecino de toda la vida del barrio, y que, bueno, hace un tiempo, ya abandonó esta vida terrenal. ¿A Horacio? A Horacio prefirió, no recordarlo como estaba en sus últimos días, sobrellevando una enfermedad dolorosa, que lo hizo padecer mucho tiempo. No, sino prefiero recordarlo como ese grandulón, semibarbudo, con cara de boxeador, y Papá Noel al mismo tiempo, con quien cruzábamos siempre diálogos de la vida, del tiempo, de la política, pero al que jamás, jamás le oí lanzar una crítica hacia otra persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!